Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta de la Copa del Mundo? Sí, ¿cómo no? Si contestás con opciones un premio menor, sin opciones un premio mayor. Así que bueno. Con opciones preferiría. Te la digo y te fijás, capaz que te conviene. Dale. La pregunta es, ¿cuál fue el único arquero elegido mejor jugador en una Copa del Mundo? Opciones. La opción A es Levi Allin, la opción B es Oliver Kahn, la opción C es Jean-Louis Buffon, la opción D es Iker Casillas. Oliver Kahn. Muy bien, va, va, se ganó un premio. No, sin pago y es tiempo. Felicidad hermano, ganaste acá un premio. Muchas gracias, salud, aguante el nevado, el porrón. ¿Quién es el autor del gol más rápido de la historia de los mundiales? Opciones. La opción A es Clint Dempsey, la opción B es Hakan Sucur, la opción C es Baclan Masek y la opción D es Ernest Lerner. Ernest Lerner. No, la opción correcta es Hakan Sucur, el turco, a Corea del Sur en el tercer puesto de los milos. Muchas gracias. No, gracias.